¡Hola a todos! Soy Chihuahua, bienvenidos una vez más a un video de Call of Duty Advanced Warfare. Hoy vamos a jugar por primera vez en el mapa de Quarantine, una partida Team Deathmatch. Este mapa viene en el DLC de Reckoning, siempre que digo DLC quiere decir LDC, no, DLC Downloadable Content de Reckoning que salió hace unos días, creo que fue el 5 de agosto, si no me equivoco, y tiene un montón de, bueno, pues la locación es como un tipo de laboratorio o algún lugar donde supuestamente, me imagino, habrían tenido algún tipo de confinamiento de animales o algo, como para hacer experimentos, es como tipo laboratorio, pero al final también se siente como que si fuera un lugar agrícola porque está lleno de bananos y está lleno de, por cierto, en Costa Rica les decimos bananos a los bananos, yo sé que en otros países les dicen bananas, inclusive creo que en México les dicen plátanos y no sé por qué nosotros les decimos bananos, es seguramente porque en Costa Rica consideramos que esta es una fruta masculina digo, porque tiene forma masculina, no es cierto, hasta tiene una curvatura como me recuerda a la... bueno, bueno, ya está bien, hablando del juego, estamos jugando un Team Deathmatch estamos, no sé, me parece a mí que es muy entretenido este tipo de mapa, me parece muy dinámico el movimiento que puedes tener por todos lados, porque al final de cuentas es como, imagínense un rectángulo que tiene vean esto, vean esto, claustrofuck al final de cuentas es como un rectángulo que tiene como dos tetas a los lados, o sea, por el lado de los anchos y en el puro centro está como este lugar que están viendo que es como el confinement principal donde probablemente guardaban a los chimpancés o quién sabe qué de... ¿cómo se llama? de... de cuarentena se ve que es algún lugar que ya está tipo abandonado o en muy mal estado no sé cuál será la historia que uno se puede imaginar pero yo me puedo imaginar que la historia de aquí es que se soltó algún virus que convirtió a toda la humanidad en zombies y entonces todo empezó aquí por cierto que me imagino que ahorita todos van a empezar a poner ay chihuahua, qué idiota eres, la razón por la que eres una cuarentena es porque porque aquí tenían guardado a Godzilla y a King Kong bueno, ya, la historia que sea, me parece a mí que está muy chido el mapa tiene un muy buen movimiento, sobre todo en la parte de los bordes porque tiene muchísimos accesos y a diferencia de algunos otros mapas que hemos tenido en Advanced Warfare este no lo siento que es tan vertical o sea, en todo lado ustedes pueden pelear en un primero y segundo plano o sea, siempre hay un techo y siempre hay un piso pero no hay multiniveles, si saben a lo que me refiero como pasa en un montón de otros mapas donde una persona se puede subir como en algún tipo de tabla para subirse después en algún otro lugar para después volverse a subir y te desespera por todo el montón de shit en la que uno puede brincar y no brincar si está pegando, viendo que está pegando brinquitos el juego y que estoy teniendo problemas que inclusive no le puse el audio del juego es porque mi capturadora me troleo completamente cuando estaba grabando esta y la partida que probablemente suba mañana pero no importa porque igual tal vez lo vuelva a grabar, no sé pero bueno, no importa pero lo importante es ver un poquito de la física del mapa ¿por qué? por si en audio no hay absolutamente ningún cambio en lo de siempre las entradas del mapa de cada uno de los lados tienen estas zonas abiertísimas que son como, supongo que como el no sé, como las entradas principales del lado del frente y el lado de atrás de este confinement donde sería el laboratorio donde tienen puestos a a King Kong y a Godzilla que me están diciendo todos pero me parece a mí que el mapa está bien balanceado y bien definido si ustedes hacen un buen no he jugado todavía juegos por objetivos pero me imagino que Spawn Trapping aquí se haría bastante difícil porque es muy abierto la zona donde uno tendría que atrapar a los enemigos en lo que supongo que en Domination sería el punto de A y el punto de B que son, digo, y el punto de C que son este que acabo de pasar las partes abiertas, digamos la entrada del laboratorio en sí, estoy disfrutando un montón este mapa voy a seguir jugando un poquito más porque tengo muchas ganas de seguir grabando un poquito más de videos voy a reiniciar mi computadora es que grabo en mi Xbox con otra computadora que la que estoy usando para renderizar este video no importa la cosa es que se me está despichando Tere y ahí voy a tener que ir a ver qué hago si les gustó el video, chicos ya saben, dejen un like favorito si les gustó, ya saben dejen lo que les dé la puta gana y hasta la próxima vez ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video